Tuve un problema con la conexión a internet. En todo caso, muchas gracias por dar trámite a mi petición que había realizado la semana anterior, el 13 de mayo. Aprovecho también para saludar a todos los colegas asambleístas, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Para decir que ante la decisión inconstitucional del Ministerio de Finanzas de reducir el presupuesto de las universidades públicas y escuelas politécnicas del país y de la educación en general, quiero resaltar que la educación, que es la lucha de los pueblos, ha sido, es y seguirá siendo obligación primordial del Estado, de promover y fomentar la educación pública. Por lo tanto, el Estado es el garante de una educación leica, gratuita y con pertinencia cultural en todos sus niveles. Ni siquiera en estado de excepción los gobernantes pueden tomar decisiones arbitrarias, porque claramente en el artículo 165 de la Constitución de la República establece que durante el estado de excepción, el presidente de la República puede utilizar los fondos públicos, excepto los correspondientes a salud y educación. A tiempo que prohíbe también privar las rentas de las instituciones de educación superior, porque la educación superior tiene como finalidad la formación académica y la construcción de soluciones para los problemas del país, para lo cual el Estado garantiza el financiamiento. Respecto a este tema, sé que el asambleísta Jimmy Candel de la Bancada de Integración Nacional presentó ya la solicitud del juicio político, con todos los requisitos que corresponden. Y sé también, si es que existe la decisión de esta Asamblea Nacional, el responsable será cesado en sus funciones. ¿Pero cuándo? ¿Y qué va a pasar después de eso? Sé también que la Corte Constitucional suspendió la ejecución del acto administrativo emitido por el Ministerio de Finanzas. Mientras tanto, ¿qué está pasando al interior de las universidades? ¿Qué está pasando en las calles? ¿Y qué puede pasar si cada uno de los órganos del Estado no toma las decisiones oportunas y adecuadas? Está claro que las decisiones del gobierno, lamentablemente, tienen corte neoliberal que crucifica, sangra y extingue a las personas más vulnerables de la patria, en este caso, a quienes no tienen recursos económicos para pagar una educación privada. Por ello, señores asambleístas, exhorto a ustedes a apoyar con su voto para realizar el cambio del orden del día. Y en esta sesión, la Asamblea Nacional exija mediante resolución al gobierno nacional la restitución inmediata de los 98 millones del presupuesto recortado a las universidades y escuelas politécnicas del país. ¿Por qué es inconstitucional? Así como la restitución de los recortes presupuestarios realizados a la educación general del país, que trae consecuencias de desempleo, hambre y desesperación para las familias de nuestra patria. En esta misma resolución, se exija inmediatamente el reinicio del programa de profesionalización que desarrolla la UNAE, en convenio con el Ministerio de Educación, la Secretaría de la Circunscripción Territorial Amazonas, porque afecta en este momento a 2.900 estudiantes docentes que están y que estaban cruzando este programa de profesionalización. No quiero alargarme más, señores asambleístas, solamente pedir el apoyo de ustedes para que se incorpore como nuevo punto del orden del día. Porque dicen que la educación genera confianza, la confianza genera esperanza y la esperanza genera paz. Señores asambleístas, demos paz a este pueblo que mira estupefacto las injusticias, las irregularidades, las inconstitucionalidades que cometen los coronavivos en época de coronavirus. Muchísimas gracias, señor presidente. Concluye así la intervención de la asambleísta Encarnación Ducci, quien había solicitado este primer cambio en el orden del día. Tome votación, por favor, señor secretario. Y de inmediato entonces el mismo procedimiento se tiene que registrar.